Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, buenas. ¿Qué querías? Pues nada, tengo que ir a darme un peladito, que llevo un día hoy súper bueno y ya para poner el brosito de oro hay que ponerse un poquito de guapo, ¿no? Muy bien, siéntate. Está en tu casa. ¿Y qué? ¿Qué tal hoy día? Muy bien, ¿no? Un poco, pulsando poco a poco y sacamos esto para adelante. Claro, seguro. Bueno, amigo, ¿cómo te corto el pelo? Pues nada, me corto por los lados, a luz, no se puede hacer. Y por arriba me corto un poquito las puntas, no me quito mucho... De largo, ¿no? Un poco de largo, pero vamos, me lo ponen así de puntito igual. Muy bien. ¿Y que hay mucha gente por aquí o que? Sí, ¿qué hay? Sí, ¿no? Poco a poco vamos haciendo... Yo es que vengo a un pelado, que llevo un día hoy y vamos súper dejetreado. Me ha tocado el premio de oro 99 y desde por la mañana he liado, tío, he ido a desayunar y yo también luego he tenido, me ha tocado también, aparte de, en el desayuno me llamaron para un vuelo. ¿Y en qué consiste, el premio? Pues que hice un casting, desde el casting salí elegido, había un viaje de personas y me escogieron a mí. Y me ha tocado un premio de 99 euros y me lo he gastado hoy de lo lindo por todos lados, vamos. Muy bien. Y aparte de ello me ha tocado un vuelo también en para-trigger, que es lo de la playa, esto que va por encima de la playa con el motor y demás. Y vamos, una emoción... Bueno, contento por tu malete. Y nada, ya para terminar digo, bueno, me da un peladito. Bueno, y también mantengo, y también parece que hay muchos productos de mujeres, que vienen también mujeres... También hacemos mechas, hacemos tintes... Para decirte a mi madre, a mi hermana y demás. Y a la mujer, claro. Está bien, está bien. Pues visto, me ha dejado, vamos, ha hecho un maniquí. Perfecto, tío. Yo no he hecho mucho, es tu cabeza. Tiene una cabeza bastante buena y un pelo bastante bueno. Es muy bendita. Te voy a poner un champú de almendra que te da bastante brillo, ¿vale? Mira, bueno, perfecto, tío. Y ahora aquí te tratan de lujo, ¿eh? Así que, ya sabes, cuando vayas a pelarse, a peluquería ha visto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. Mira, Alejandro, este es el producto que te he dicho, la gomina. Esta es la gomina, ¿no? Mira, ¿qué te parece? Bueno, huele a coco y el tarro es grandísimo, ¿eh? Huele bastante bien. Aquí tiene para... Para cerca de un año. Para cerca de un año. Puedes tener para... ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a utilizarla a ver cómo va, ¿no? Vamos a probarla, ¿vale? De acuerdo. Bueno, Alejandro, ¿qué te parece el corte? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad que sí me ha gustado, tío. A mí, personalmente, creo que te va bastante bien. Sí, la gomina da un brillo... Es buena, es bastante buena. Y aparte, huele... ¡Qué maravilla! Pues, ¿listo? ¿Listo, no? Vale. Señores, perfecto, ¿no? Nada. ¿Cuánto te debo? ¿Nueve euros solo? Nuevrito, ¿no? Aquí tienes, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Es un placer. Encantado haberte conocido. Cuando quieras, te pasas por aquí y estás en tu casa. Vale, 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 perfecto. ¿Vale? Bueno, señores, hoy ha sido un día emocionante al máximo. Hemos hecho de todo, pero nada. Como ustedes sabéis, todo lo bueno se acaba. Así que nos tenemos que ir marchando. Pero bueno, os invito a que os escribáis en el Facebook de Ruto99 y que tengáis la misma suerte que yo. Así que nada. Os deseo suerte y yo me voy. Así que hasta luego, chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.